El libro se llama Bronco el Pony, se trata de un pony que tenía en una feria, a la niña le gustaban tanto los caballos que se montaban, tanto los ahorros que tenía se montaban los caballos de la feria. Un día un caballo lo llevó a un campo, después se hicieron amigos, pero se dio cuenta que se estaban recogiendo hasta la feria de los caballos, los que tuvieron que poner, tuvieron que decirle algo el padrino, que se llamaba Bronco. El padrino le dio un lío, le ayudó un poquillo, pero ya un hombre que era el dueño del campo, le dio quitar ese coño de ahí, y el niño estaba quitando, pero no pudo. Y ahora el hombre, el hombre como, el hombre lo cual iba a meter a, ya metió una vaca en el campo, después al día siguiente metió a la vaca en el campo, y se llamaba a Bronco proponer, así que le quedó a otro campo. Después pasaron, después, después, después Bronco le llevó a un chico de grano, ahí se encontró el hombre, el hombre lo ayudó, y le dio el camino para llegar a su casa. Y cuando llegamos a Bronco, ya fue. Gracias.